El contenido del lenguaje de este programa puede contener palabras o heces de las que usted no estaba acostumbrado Porque simplemente era frases comunes y albures comunes de los 80 Perro Callejero es una película producida por Gilberto Gascon Que es mexicano y que bueno tiene como protagonista a Valentín Trujillo Básicamente esta película pues habla sobre temas sociales, temas sobre la droga, la prostitución, los homicidios, la pobreza Todo lo que vivía México a más o menos los años 60 a pesar de que esta película se hizo en los años 80 Inicia en los 50, en 1959, a que todo está metido como en los 80 Entonces ahí sí, te saca un poco del contexto de la película Y bueno, tenemos a Papa, que no tiene nombre, solo sabemos que es el Papa De nuestro personaje principal, que igual tampoco tiene nombre Solo le dicen por ahí, el perro El perro Y este, y se lo me bajen Y se lo me bajen ahí, me parece que es la central de Abastos o es por el centro, ¿no? La central de Abastos, güey Se acerca un individuo y le dice Oye, tu mamá sabe coser Pero parecía tepiteño, güey, con dos, seis chingazos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y vámonos Claro No, la más comprosa es la actuación de su muerte No, yo no le dije No, 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 morí Nada más el voiceover que hacen de ahí Yo pensé que estaba, era un tipo que estaba hablando solo, o sea que estaba loco Claro Porque se escuchaba horrible, porque se perdía mucho con el sonido ambiental que según estaban poniendo de la central de abajo, ¿no? O sea, estaban poniendo un montón de ruido y se supone que ahí estaba ese tipo que estaba gritando, ¿no? ¡Agárrenlo porque me quiere matar! Pero como no sabes quién le está diciendo, o sea, simplemente ves unas personas de camino, y le dije, chinga, ¿quién está diciendo eso? Claro. Y bueno, ya después vemos quién lo está diciendo, y bueno, solo en la imagen. Y bueno, por un instante puedes ver la cápsula de sangre que tiene en la boca, que la explota, porque ya de pronto empieza a sagrar de la boca. De pronto, Cosima hace la quejada así como dura, y ya luego le empieza a salir sangre de la boca. Se le ve la cápsulita. No, pero me encanta porque se la empiezan a navajer, ¿no ves nadie alrededor? Y escucha gente que grita. Y la gente que está detrás está viendo tranquila, y no están ni a dos metros de la acción. Sí, claro. Incluso hay una señal que está viendo directamente a esos güeyes. Pero bueno. Otra vez están de violentos aquí en el barrio. En relación a la quejada, güey, se conoce como Rigus Mortis, güey. O sea, el señor, actuación espléndida, güey, destruyó un pinche libro bien loco, güey. ¿Sabes qué? ¿Cómo puedo hacerme el muerto? En tiésate, Cualfarigüeya, güey. Tieso, papá, tieso. Y sí, en relación también, pues, el contexto de la gente que iba pasando, y en lugar de ayudarlo o mínimo ver qué onda, nada más se le quedaban viendo. Claro. Sí, pero pues ahora sí que es la ciudad, ¿no? Ahora sí que, realmente aquí, puristamente, tanto esta película como la que vimos, Seria de Violetas también tiene un texto similar, por ejemplo, en la primera historia, ¿no? Porque vemos a un tipo, pues, igual tirado ahí, medio muerto, y nada más la gente ahí como a fuego. Y ya. Nada más rodea a lo odysen. Y, por ejemplo, ni siquiera protagonista de la historia, lo voy a ver, no solamente, no, es un tipo que se ha muerto, ¿no? Pues estamos en la ciudad, y no le cuento eso es lo que sucede. Y, pues bueno, que le echan, este, le dijeron que si era Fanda Metallica, y ya le echaron a una gajada. Y, pues bueno, pues ya, este, mueren. Ya, de pronto, este, llega su hijo, que es un niño de, ¿qué? A lo mejor unos 10 años. Más o menos. Más o menos. Y, pues bueno, pues ya, este, como estaba diciendo. No, 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 no. Por lo que se ve, como tiene como 5 o 6 años. Sí, más o menos, pensé que mejor tenés a ver, pero. Ya, ya le ha fluido, mano, ya le ha fluido el muchachón. Y, este, y, pues, es así como empieza la historia de nuestro protagonista, el perro. Y, pues, ya llega la policía, llega la ambulancia, y ya se llevan el cadáver de su papá. Este, en vez de, ah, mi niño, acompáñanos. No, déjelo. Incluso, hay un tipo que, más o menos, como que se quiere pegar de él. Entre comillas, porque no sabemos qué tipo de entecciones tenga. Claro. Y lo van a volar, ¿no? Pero me parece que ni siquiera dejan a un policía ahí cerca, sino que el tipo, ah, ya, déjeme. Y ya se va. Y ni siquiera pasa el intento de regresar por él. Al niño que no tiene nadie. Igual, pues, aquí tenemos una escena que me dio un chingo de risa. No, porque, pues, el niño está muy chiquillo. Y no tiene ninguna reacción a la muerte de su papá. Simplemente se voltea y básicamente tiene una actitud de, oh, otro día más. Y ya se va. Claro. Un putero de risa. Me acaban de matar mi papá. Qué mala onda. Ya no puedo, me alargo. Chai. No mataron a mi gente. Mira, si nos vamos a ir a un punto más elevado, hay una obra de, de este güey, ¿quién escribió El Extranjero? Albert Camus. Albert Camus. Un libro que se llama El Extranjero. Y trata de un güey que es enjuiciado porque no llora a la muerte de su madre. Bueno, es enjuiciado por él. Entonces, si nos vamos a métodos más elevados que, vamos a darle trasfondo que no tiene. Está pensando en eso, o sea, en la indiferencia que tiene el niño ante la vida y la muerte de su padre. No es que no tuviera sentimientos, o que fuera un mal actor el niño, sino que estaba en un plano más elevado. Ok. Deja de tratar de darle un, un, este, un sentido. Un sentido, mano. Un perro. Este, no, pero, pues, ahora sé que, pero, pues, al final es un niño, o sea, a mí sí siente que, puede, tal vez a lo mejor llorado, ¿no? Y a alguien le da pinche zape y dice, no, pues, ya no me queda otra más que irme. ¿Qué hacemos? Sí siente que hubiera sido un poquito más, este, en base a como que era un niño, pero no, o sea, actúa, actúa mejor que cualquier adulto que haya conocido. Porque, nada más de, chale, pues ya mataron a mi papá. Bueno, ya me voy. A mi jefe. Otro día en el barrio. Otro día más, viviendo en el barrio. Aceptó su suerte demasiado fácil. Pero bueno, y pues bueno, se va básicamente a dormir a la calle. Este, y pues básicamente así es como empiezan las peripecias de nuestro protagonista. Después, pues ya, este, pues, nos cambiaron de niño, o no sé si era el mismo porque se parece demasiado. Pues creció. Pues creció. La pubertad. En el 63, ya está trabajando como voceador. Ah, y para establecer, y para dejar totalmente claro que son los 60, hasta que el niño tiene una sabedera que no se sabe en esos años, está voceando la muerte de Kennedy. en ese momento. Sí, claro, se gana la vida como vendedor de periódicos, y curiosamente con la noticia de Kennedy, pues tiene, tiene más facilidades para vender sus periódicos, ¿verdad? No, pero se da más que nada para dejar en claro que es el 63, aunque la sabedera que se utiliza no es una sabedera que se utiliza en esos años. Es viajero del tiempo. A ver qué encontramos para la siguiente semana. Voy a proponer el estudiante. Ok. Porque es del 2006. Perfecto. Bueno, pues, gente bonita del What the Show, nos estamos despidiendo ya de esta emisión. Espero que hayan disfrutado el programa sobre el review de esta película y, pues, nos estamos viendo en la próxima, pues, canasta de descuentos que esperamos tenga una propuesta de cine que nos guste un poquito más porque, pues, no sé el tipo de películas que disfrutamos, aunque a mí en lo particular me hizo reír bastante esta película. Espero que ustedes también la puedan disfrutar. Así que, nos estamos viendo hasta la próxima y digan hasta luego, muchachones, porque nos vamos ya. Hasta pronto. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!